¿Qué es la Bicicleta? Yo soy Alma Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, conoció a alguien o alguien lo invitó a ir a, sí, a empezar a trabajar como fotógrafo, precisamente la campaña política de Javier Duarte, lo invitaron a cubrir ese tiempo. Su sueño de Rubén era poderse comprar su cámara propia y pues así es como Rubén empezó o hizo su carrera de fotoperiodismo. Pero queremos saber en realidad qué fue lo que pasó en ese lugar, saber por qué los asesinaron. Bueno y ahora lo que exigimos, el paso que viene es la exigencia de justicia como la hemos venido haciendo. Sabemos que hay tres detenidos, tres presuntos culpables y una cuestión que nos preocupa mucho es el hecho de que la investigación esté tan endeble, tan contaminada. Todo lo que se habló de él en cuanto a por qué supuestamente lo habían asesinado son mentiras ya que él era un excelente ser humano. Él decía lo que creía en base a su trabajo, a sus fotografías. Él era una buena persona y una persona que solo se dedicaba al amor por su trabajo y hacer, entender y dar a conocer a la gente lo que en realidad pasaba.